En el programa de hoy viajamos hasta Firmat, en el sur de la provincia de Santa Fe. Allí quisimos conocer cuál es el proceso completo para la fabricación de máquinas cosechadoras. Bueno, nosotros tenemos dos plantas de fabricación. Nuestra fabricación se divide en dos grandes plantas de fabricación y ensamble. En una armamos nuestro producto de trilla axial y en la otra la trilla convencional. Nuestra capacidad instalada actualmente en Basal y Fabril es de aproximadamente 40 unidades al mes. Estas 40 unidades se dividen, como dije antes, entre axiales y convencionales. Nuestra capacidad actualmente utilizada es de aproximadamente 70%. Estamos alrededor de las 30 máquinas mensuales. La gran diferencia entre una trilla convencional y una axial y la razón por la cual dividimos la fabricación en dos plantas es justamente por la diversidad de piezas en comunes entre un modelo y otro. Para poder abastecer semejante cantidad de piezas estamos hablando de alrededor de 11.000 piezas por producto. El producto varía de acuerdo al producto pero estamos en el rango de 11.000 a 15.000 piezas. Es necesario contar con un sistema de abastecimiento bastante pulido en el cual se haga mucho énfasis en el control de las existencias para que el producto dividido en sus sucesivas estaciones de ensamble pueda adecuarse a lo que denominamos los industriales el tag time. El tag time es una variable de tiempo que se alinea en base a las exigencias del mercado. Por eso es necesario que contemos y que lo cual trabajamos con un gran equipo de manufactura y de ingeniería de procesos en el tiempo de cada una de las operaciones para que estas mismas se puedan alinear a lo que pide el mercado. Para suministrar los elementos a la línea de ensamble contamos con un gran departamento de abastecimiento de materiales los cuales en base a pedidos desde el departamento de planeación se suministran en el tiempo que sea necesario. Es decir, la cosechadora a medida que avanza por sus sucesivos puestos de la línea de ensamble van necesitando piezas para armarse. Estas piezas con un sistema que tenemos interno se hacen pedidos masivos hacia los almacenes de suministro y estos suministran la pieza en el tiempo que sea necesario y cuando se requiere. Esto es así por varias restricciones. Restricciones físicas y restricciones de fabricación. Necesitamos procesar la cantidad adecuada para que el sistema completo de nuestra fabricación sea lo más eficiente posible. Estamos encaminados a un sistema que están manejando las grandes corporaciones que se llama Lean Manufacturing. Estamos transitándolo, esto no se hace de un día para el otro. Estamos, diríamos, en el proceso intermedio. Nuestro sistema actual es una mezcla entre lo que se llama un MRP mezclado con el Lean Manufacturing. El MRP, para que entendamos, es la sigla de planeación de los requerimientos de materiales. Cada sector productivo, nosotros, como te decía antes, nosotros tenemos procesos de fabricación de piezas y de ensamble. Los procesos de fabricación de piezas necesitan que alguien le diga cuánto tiene que hacer, en el momento que lo tiene que hacer y la cantidad que tiene que hacer. Todo eso sale de un departamento de Ingeniería y Manufactura, los cuales, teniendo en cuenta las existencias de la fábrica, cada uno de los productos abarca de 11.000 a 15.000 piezas, o sea, que entenderán la complejidad. Cada una de esas piezas tiene diversos procesos. El 80% de las cosechadoras se basan en piezas de chapa. O sea, que el proceso principal de ensamble de cosechadoras es el proceso de corte de chapa, proceso de procesamiento de corte y de estampado. Tenemos procesos de maquinado, soldadura, pintura y ensamble. Los procesos de corte y estampado, aproximadamente estamos procesando unas 300 a 350 toneladas por mes, dependiendo de las variaciones de nuestra demanda. Estamos arrancando viruta en el orden de 30 toneladas al mes. Hacemos fuerte hincapié en el control de las existencias, porque manejar semejante cantidad de componentes, si no se tiene un control riguroso y estricto, se hace realmente caótico. Es decir, tenemos que sacar dos cosechadoras por día, entonces el movimiento de la cosechadora tiene que ser, si es una jornada de 8 horas, cada 4 horas. Esas 4 horas, esas 4 horas es lo que nosotros nos hace, es como el corazón de la fábrica, es lo que hace, la tira todos los demás procesos. Todos los demás procesos para suministrar, para esa cantidad de máquinas, línea de ensamble, deben regirse mediante ese tiempo. Para suministrar eso, para que pueda la máquina avanzar de un puesto al otro, cumpliendo ese tiempo marcado, que es el tiempo de tacto, para traducirlo, el tiempo de guía, el tiempo en el cual avanza toda la fabricación, debe estar muy afinado todos los procesos. Debemos producir de acuerdo a un flujo, debemos producir de acuerdo al tiempo y debemos, todo el mundo, desde el operario hasta el director de la fábrica, tener en cuenta ese tiempo que es el que nos guía a toda la fábrica. ¡Gracias! ¡Gracias! Basal y Fabril lleva más de 35.000 unidades fabricadas en sus tres plantas fabriles desde hace 60 años y actualmente emplea a más de 600 personas, un factor muy importante laboral para toda la comunidad de Firmat y alrededores. Estamos también en negociaciones y ya desde el 2009 proveyendo cosechadoras en nuestro modelo más simple que la RB125 a Venezuela. Estamos con proyecciones de posibles negocios con África. La modalidad en la cual nosotros exportamos a Venezuela se denomina CKD. El CKD es una especie de híbrido entre una cosechadora desarmada y partes armadas. Dependiendo del rango de ese CKD, dependiendo de cómo se conciba el negocio para desmenuzar ese famoso CKD, nosotros desarmamos nuestra cosechadora para proveer a este país este tipo de máquinas. Es decir, ¿por qué desarmada? Bueno, porque estamos levantando una planta en Venezuela la cual hemos hecho un negocio hace ya casi cuatro años en la cual le suministramos la cosechadora desarmada y la empresa que ha negociado con nosotros, bueno, mediante una transferencia de tecnología la ensamblan. Esto es bastante provechoso para este país ya que tiene muchas hectáreas para recolectar grano y no tiene justamente los recolectores que son las cosechadoras. Es un proyecto que avanza muy bien y nos ha hecho repensar todo nuestro proceso. Es totalmente distinto, los tiempos son otros. En ese caso, la diferencia que podemos marcar respecto a todo nuestro sistema de producción es que no se alinea tanto al tag time porque no requiere que salga de línea dentro de un determinado tiempo porque empiezan a correr otro tipo de tiempos que son tiempos de embarque, es un proceso bastante independiente. Pero no deja de ser un proceso en el cual sea de armado de cosechadoras también. Eso nos ha llevado bastante tiempo de planificación. Es mucha más planificación más que acción esto. Esto es un proceso totalmente aparte en donde se arma cada una de esas piezas completamente pintada. La cosechadora sale de la línea de ensamble y está casi lista para entregarla al cliente. Se hace el chequeo final y no necesita un proceso de pintado completo. Eso es un proyecto que hemos empleado tanto en nuestro producto más grande como en el proceso este de ensamble SKD para exportación. Más que nada en la parte de abastecimiento porque cada uno de los componentes que llega a la línea de montaje, en este caso, debe llegar en perfecto estado. O sea, cualquier pieza que llegue con la más pequeña rayita no se puede ensamblar porque ninguna persona que invierta tanto en este producto quiere una pieza en mal estado. Para eso hemos tenido que trabajar muy fuerte y seguimos trabajando en la parte de proceso y de abastecimiento, en el rediseño de gran cantidad de dispositivos, lo cual hace que la pieza no se golpee, que la pieza esté lo más quieta posible y que le llegue al operador de ensamble, arme su conjunto, ese conjunto se ensambla en la máquina y la máquina, al salir de la última estación de la línea de ensamble está en condiciones de, ya con un chequeo final, poder entregar al cliente. O sea, reducimos sustancialmente lo que llamamos el lead time, desde que se empieza a poner la primera pieza de la cosechadora hasta la última pieza de la línea de ensamble y hasta que puede ser entregada al cliente, eso es la brecha total del lead time en la cual nosotros la hemos reducido sustancialmente. La bajada de información es directa, lineal, desde la dirección general de nuestra empresa hacia el último operario de esta empresa. Porque si no comprende cada uno de los operarios de cada uno de los procesos productivos de nuestra fábrica, esto que estoy tratando de resumirte, se hace muy complicado armar un producto de estos. Entonces, la transmisión de información hacia cada uno de nuestro personal, de la persona que compone nuestra empresa, es fundamental. Independientemente de cualquier proyecto, por más bueno que sea, de ingeniería y demás, si no transmitimos todo esto de forma clara, concreta, concisa y práctica, no se puede aplicar. Entonces, son muchas aristas, pero las cuales estamos convencidos que es el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!